Hoy presentamos, la historia de Grady Stales. El niño langosta, que mató a un miembro de su familia. Desde finales del siglo XIX, una extraña condición física conocida como ectrodactilia, afectó a la familia Stales de generación en generación. La rara deformidad congénita hizo que sus manos parecieran garras de langosta, ya que los dedos medios faltaban o aparentemente estaban unidos con el pulgar y el meñique. Muchos veían a la familia como víctimas por ser discapacitados. Pero la familia Stales vio en sus deformidades una oportunidad. Con el tiempo la familia creció y procreó más niños con manos y pies en forma de tenazas. Entonces como una idea emprendedora decidieron sacarle frutos a sus condiciones y desarrollaron un circo con espectáculos de fenómenos, llamado la familia de las langostas, que se convirtió en el espectáculo principal del carnaval de esa ciudad. Desde pequeño Grady sufrió momentos traumáticos, ya que por su problema físico era llamado fenómeno. Y por si faltaba algo en su vida también fue abusado por su papá y por miembros del circo. Trauma tras trauma, fueron tornando a Grady en un ser con sentimientos oscuros. El niño langosta creció, se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. Fundó su propio espectáculo, aprovechando que sus malformaciones eran hereditarias. Por lo que sus hijos tuvieron el mismo problema. Su vida era un desastre. El sujeto era alcohólico y golpeaba a sus hijos constantemente. Al tener problemas para caminar, desarrolló una fuerza en los brazos y tórax casi sobrehumana. El alcoholismo lo convirtió en un tipo bastante traumatizado, agresivo y muy peligroso. Años después su hija mayor iba a casarse con un joven de buena familia. Pero Grady nunca estuvo de acuerdo, y el día de la boda asesinó a su yerno a mano armada. Fue enjuiciado y aceptó descaradamente haber cometido el crimen. Tuvo suerte, ya que la cárcel lo rechazó porque no contaban con el equipo e instalaciones para recibir a una persona paralítica. Por lo que lo mandaron a arresto domiciliario. Grady trató de reformarse. Dejó el alcohol y se volvió a casar con su segunda ex-esposa. Las cosas pintaban mejor para la familia, pero el destino tenía otros planes para Grady. Volvió a recaer en el alcohol, pero esta vez en exceso. Además de volverse agresivo y violento, golpeaba más de lo normal a su esposa e hijos. Debido a su fuerza era prácticamente imposible detenerlo o luchar contra él. Los abusos eran constantes. Su esposa estaba al borde del pánico. Además de que, a sus hijos, les había provocado miedo y traumas insuperables. En 1992, su esposa María cansada de los abusos decidió terminar con Grady. Así que contactó a un viejo miembro del circo llamado Chris. Le ofreció la pequeña cantidad de 1.500 dólares por asesinar a la langosta. Chris, de 17 años, tomó el dinero sin titubear y le disparó tres veces en la espalda y cráneo, terminando así con el reinado de violencia y muerte de aquel psicótico.